Ryan Cardoza, Amatis Parra y Trujillo, Nueve Esparta 12, Armario Mezpelicay de Kevin Torres, Nueve Esparta y de Cogedes el campeón es el Ángelo Mendoza en Play, Pastora Play, de Cogedes, Torro que le presenta ganadería Taja Barrios Agrotec número 5 Por ahí escucha que el capitán de Nueve Esparte de Tamacuro se da yo Rubén Pinto Tónilo abierto, bandoleado, 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 bandoleado Un para ese vino, Trujillo, 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 Ryan Cardoza En Amatis Parra y con el Toro, Toro que viene buscando rápidamente el Sol de Rayo se la prestó Ryan Cardoza, Ryan y el Toro se le cañó Toro que se encuentra en el Sol, pantallando, buscando por aquí en la boca Muchachos, rápido, vale, el campeón es el Ángelo Martínez El Chivito, mi victoria, Paltapón, se la prestó del Tamacuro, se juega y el Toro se le cañó Toro solo, Cogrodueño, Trujillo, 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 Trujillo Ryan Cardoza de Trujillo Paltapón de la manga, buscando rápidamente a Matista Rey se la prestó, Matista se juega y se volvió a caer el Toro Ahí en suena uno, ¿viste? Cogedes, 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 Cogedes El campeón nacional, Ángelo Mendoza, con el Toro en el suelo Hacia el Tapón de la manga En Pastora, Play, con el Toro en el suelo Hacia el Tapón de la manga, el Toro aplastado El campeón nacional, Ángelo Mendoza Toro que se levanta, seguir corriendo, buscando rápidamente Este pala, para este pala, para este pala, tapón de la manga Se van pala, tapón de la manga, se van pala, tapón de la manga Se van pala, tapón de la manga, se van pala, tapón de la manga Y lo llegó Se aguanta el Toro y se devuelve de animal Estamos en el Toro número cinco, salida número tres Deben estar prevenidos los de la manga, los del seis Hacia el Tapón de la manga, el Toro se aguanta y se devuelve y se volvió a caer el toro por aquí uno por el otro nueve esparta nueve esparta nueve esparta nueve esparta José Armario por la pata del paro de coger la cola el indio guayú José Armario con el toro de Kevin Thorne nueve esparta con el toro al ritmo de la bandola de la salva que cae el toro que se vuelve dos minutos se pone el toro se agila el toro a lo que se viene el toro se lo plantó nueve esparta se fue y se volvió a caer el toro coger 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 el campeón señor Ángelo Mendoza en pastora play con el toro en el suelo de David Soltomayor con el toro en posición de descanso el toro la parte esparta pon de la manga animal en el suelo en mano del campeón nacional Ángelo Mendoza del Estado coger con el toro en pastora play atento José Leone por favor detrás del palco de los jueces lo espera la Presidenta del Estado Falcón José Leone un minuto coger en posición de descanso el toro que se encuentra plantado en la parte partapón de la manga prevenido el seis que será con Mérida Aragua Falcón y Amazonas prevenidos coladores en posición de descanso el toro partapón de la manga toro en el suelo en mano del colador del Estado coger es el campeón nacional pastora play Ángelo Mendoza treinta son los segundos coñadores ¡Wiii! ¡Woo! animan en el suelo de largo largo faltapón de la manga pastora play coger con el toro el colador Ángelo en tiempo vencido tiempo vencido tiempo vencido resultando el turno que acaba de finalizar número cinco quedó de la siguiente manera para Nueva Esparta José Armario tiene una cola de efectiva para coger Ángelo Mendoza tiene una cola de efectiva para Deltama Curo Edgar Martínez tiene una cola de efectiva y para Ryan Cardoza de Trujillo tiene dos cogerlas efectivas el 30A su toro de la puerta